Aprovechando su genio interno Otra razón por la que puedo decir con toda confianza que usted es un genio, es porque tiene acceso a una mente que es mucho mayor que cualquier cosa que pueda pensar o desarrollar por sí mismo. Durante toda la historia, remontándonos a 4000 años a las escrituras del Antiguo Egipto, se ha dicho que la humanidad tiene acceso a una mente mayor y esta mente ha sido llamada la mente universal subconsciente o el subconsciente colectivo o el superconsciente. Napoleón Hill la llama inteligencia infinita. Ralph Waldo Emerson dice que estamos en el regazo de una inteligencia inmensa, como un corcho que flota en el océano, y que tenemos acceso a esta inteligencia en cualquier momento para darnos las respuestas que necesitamos y para resolver los problemas. Carl Jung la llamó la mente superconsciente, la mente que está por encima de las otras mentes, y nosotros la llamamos, para los propósitos de esta charla, la llamamos el superconsciente. Ustedes tienen una mente superconsciente que usan de una forma azarosa, fortuita todo el tiempo. Realmente su mente superconsciente es fuente de toda inspiración, es la fuente de motivación, es la fuente de entusiasmo, es la fuente de emoción, es la fuente de sentimientos, es la fuente de perspectivas, es la fuente de destellos, de intuición, es la fuente de creatividad e innovación, es la fuente de todas las ideas flamantes o pensamientos o información que llega al mundo. Por ejemplo, Mozart podía oír en un solo segundo, podía oír todo un concierto, toda una sinfonía le llegaba a la mente completa en un instante, y todo lo que hacía era sentarse y transcribirla, transcribirla de su mente al papel. De siempre que siempre escribía sus notas musicales perfectas la primera vez. Beethoven inventaba uno de sus grandes conciertos o sus grandes sinfonías en un solo instante, y aunque esto le llevara seis meses escribirlo, todo el concierto era perfecto y completo en su mente, en un segundo. Muchos de los grandes inventos, muchos de los grandes descubrimientos, muchos de los grandes logros en la historia, en la literatura, en el arte, en música, han sido el resultado de un destello que llega en un momento de soñar despierto, mientras dormimos, en medio de una conversación, y tenemos acceso a esta mente también. Déjenme decirles algunas de las características de la mente superconsciente. Como dije, imaginen que tienen su inteligencia, su IQ, su conocimiento, su experiencia, su sabiduría, pero además de eso, que es un genio, porque tiene acceso a esta increíble mente, que todas las ideas y todos los pedazos de inteligencia conocidos o disponibles en el universo, están disponibles para usted casi a cada instante de la vida. El descubrimiento del superconsciente y su entendimiento del superconsciente pueden y cambiarán su vida. La mente superconsciente o la capacidad superconsciente hace ilimitadas sus capacidades. Ya no está restringido a lo que sabe, a lo que puede tener acceso, a lo que puede hacer física y mentalmente. Tiene una fuente externa que puede aprovechar como una fuente de energía para dar respuestas a sus preguntas y para moverlo hacia su meta. Ahora, una de las características de la mente superconsciente, por ejemplo, es que cuando computa un problema o una dificultad, tiene acceso a todos los datos almacenados en su mente subconsciente. Tiene acceso a todos los datos almacenados en el subconsciente. Significa que todo lo que ha aprendido en su vida, cada pedazo de información que ha leído, cada experiencia que ha tenido, cada conversación, cada película, televisión, radio o periódico, todo está almacenado en su mente subconsciente en forma permanente. Tenemos una memoria perfecta, pero pobres recuerdos. Todas las experiencias de su vida han sido almacenadas permanentemente. Sin embargo, cuando la mente superconsciente calcula y computa, tiene acceso a todo lo que ha aprendido. Sin embargo, puede discriminar entre datos válidos y no válidos. En otras palabras, cuando la mente superconsciente computa un problema con el que está trabajando, le dará una respuesta que está basada solo en información válida. Hay muchas cosas que tiene la mente que puede considerar verdad, pero no son verdad. Puede haberlas leído, puede haberlas oído, puede haberlas memorizado o concluido que algo es cierto, pero el superconsciente, al darle una respuesta, sabe la diferencia entre lo que es cierto y lo que no es cierto. A veces usted expone una idea o una solución que parecerá ser inconsistente con lo que pensaba que era verdad o que era realidad, pero cuando persiste un poco, encontrará que lo que pensaba que era cierto no lo era y su respuesta es correcta. Ahora, una segunda característica de la mente superconsciente es que tiene acceso a datos fuera de su experiencia. Tiene acceso a datos fuera de su experiencia. Significa que puede obtener respuestas fuera de su propia experiencia. No tiene que saberlo todo o tenerlo todo en su mente. Al tener acceso a esos datos, le vienen ideas, información, etc. Por ejemplo, con respecto a esto, reconocemos al calcular que todas las personas tienen en su camino de ida y vuelta alrededor de cuatro ideas al año. Es la estimación que hizo un investigador, cuatro ideas al año. Y cualquiera de ellas puede hacerlo millonario. Usted irá conduciendo cuántas veces ha tenido la experiencia cuando va manejando por ahí o a su trabajo diario y ve la necesidad de un producto o un servicio y dice, ¿por qué alguien no hace eso o por qué alguien no vende eso? Y luego dice, pues, debe haber una buena razón y se olvida. Y uno o dos años después, alguien llega con ese mismo producto o servicio, gana millones de dólares y usted dice, yo pensé en eso, pensé en eso hace un par de años. La diferencia fue que la persona que utilizó la idea puede haberla pensado al mismo tiempo que usted. Tal vez usted aprovechó esa fuente de energía en forma simultánea, pero esa persona tuvo la confianza y la fe en sus ideas y usted no. Hay una frase muy graciosa de Groucho Marx que dijo una vez, nunca entraría a un club que tuviera a una persona como yo de miembro. Con mucha frecuencia desechamos nuestras ideas porque son nuestras ideas. Decimos, esa es idea mía, no puede ser tan buena. Bueno, escuche usted las ideas que le surgen diariamente porque a menudo, si una de sus metas es lograr independencia financiera, esta mente le enviará las ideas que necesita para lograr esa independencia. Una tercera característica de la mente superconsciente es que funciona en una base no consciente las 24 horas del día. Funciona 24 horas al día cuando está haciendo sus negocios normales. Eso significa que una vez que ha programado una meta o un problema o una dificultad o cualquier cosa, en su mente superconsciente, al pensar en ella y rebuscarla y definirla claramente en su mente, puede hacerla a un lado y continuar con su trabajo. Y lo que pasará es que se computarizará y trabajará y después le dará la respuesta exacta que necesita. Volveremos a eso en un segundo. La mente superconsciente automáticamente y continuamente resuelve todos los problemas que le llevarán a su meta. Automática y continuamente resuelve todos los problemas. Pondré una raya aquí. Resuelve todos los problemas. Por eso es que no tiene que poder ver su meta. Solo tiene usted que dar el primer paso y tomar cada paso y resolver la dificultad que está encarando inmediatamente. En la Biblia hay una frase que dice, Esta cosa que hago hará las otras. Si usted solo hace una cosa, el superconsciente resolverá la siguiente y la siguiente y la siguiente. Dando un paso a la vez, como el cargador toma una carga a la vez, como un paseo, es paso por paso. La mente superconsciente automática y continuamente resolverá todos los problemas en el sendero hacia su meta exactamente cuando la cumpla y exactamente en la forma que lo necesita. Ahora, una quinta cualidad de la mente superconsciente es que es capaz de una motivación orientada hacia metas. A veces las personas dicen, no estoy motivada. Y siempre verá cuando habla con una persona que no está motivada que no hay nada que desee fervientemente. Cuando decide una meta o un objetivo, algo que desea hacer, tener o hacer, la mente superconsciente libera la motivación. Es la mente superconsciente la que le da la energía, el entusiasmo, la emoción que lo mueve hacia ella, pero requiere una meta que usted desea intensamente. Por eso hablamos tanto de metas en este curso. La motivación orientada hacia metas libera ideas y energía para el logro de las metas. La mente superconsciente es una fuente de la llamada energía libre. En otras palabras, realmente puede aprovechar esta energía y cuando esté emocionado sobre una meta, no importa cuán cansado esté físicamente, parece poder aprovechar una fuente de energía fuera de sí mismo que puede motivarlo y empujarlo. A veces, día tras día, semana tras semana, a dormir solo unas cuantas horas. Todo el mundo ha tenido la experiencia de verse atrapado en algo que realmente es importante, emocionante, motivante, que requiere de un compromiso tremendo y usted tiene energía que le fluye continuamente. Nikola Tesla, el gran genio eléctrico, podía aprovechar esta energía libre para hacer funcionar la luz eléctrica y los aparatos eléctricos en su hogar, aunque no lo comprendamos. Pero para que se libere la motivación orientada hacia metas por el superconsciente, debe tener metas claras y específicas. Esa es la clave. Las metas deben ser claras. Las metas claras y específicas son las que liberan esta motivación. Existe un viejo dicho que es como un trabalenguas. Dice, ¿no te sientes muy listo? Haz una lista. Significa que si no se siente muy listo y hace una lista de las 10 cosas que quiere lograr en el próximo año, tan solo al escribir esa lista de 10 cosas sentirá una inyección de energía, casi como un detonador que se apagara. Y una sexta característica de la mente superconsciente es que responde a órdenes claras y autoritarias. Responde a órdenes claras y autoritarias. Ahora, ¿qué son las órdenes claras y autoritarias? Pues un ejemplo de una orden clara y autoritaria es las afirmaciones positivas. Cuando use una afirmación positiva, cuando diga, gano un X número de dólares, peso un X número de kilos, me agrana mi persona, soy responsable, me siento perfecto. Cuando use las órdenes y les dé emoción, por eso deben ser claras, autoritarias y deben tener emoción. Lleva este mensaje del consciente al subconsciente y el subconsciente llega al superconsciente. Así que emocionalice sus palabras. Use órdenes claras y autoritarias. Cada vez que use una orden clara y autoritaria, lleva la idea más profundamente y activa su habilidad superconsciente. También responde a la decisión. Es muy interesante. Existe una expresión que quisiera compartir con ustedes. Es esta. Es, hable en serio. He conocido hombres y mujeres por todo el país en los últimos años. Y he notado que hay algo interesante que las personas de éxito dicen. Cuando les pregunto, ¿cómo llego a tener éxito? ¿Cuál fue el punto de inicio? ¿Dónde hubo un cambio? Las palabras que usan son estas. Pues, por fin decidí actuar en serio. Por fin decidí actuar en serio. Usted recordará que ya hablamos de deseo y decisión. Muchas personas tienen deseos. Muchas personas quieren cosas. Quieren que las cosas cambien para ellos. Quieren que las cosas mejoren. Pero nunca toman la decisión de hacer algo. Van a tomar la decisión. Y esperan tomar la decisión. Y planean tomar la decisión. Pero realmente nunca hace nada. Otra parte importante de esto es compromiso. Voy a escribirlo aquí. Es que nada bueno pasa en la vida hasta que usted haga un compromiso. Y un compromiso significa que usted decida hacer una cosa excluyendo casi todo lo demás. Actúe en serio. Haga un compromiso total. Y cuando hace un compromiso total. Cuando toma la decisión. Cuando comienza a usar palabras claras y positivas. Lo haré. Lo haré. Puedo. Debo. Escojo. Quiero. Gano. Soy. Y comienza a usar órdenes como estas. Desencadena su mente superconsciente. Y a veces pueden pasarle más cosas en cuestión de semanas que lo que le ha pasado en años. Y muchos de ustedes saben de qué estoy hablando. Número siete. La mente superconsciente, en cierto modo, es como un músculo. Pero crece en concordancia a su uso y a cuánto se cree en ella. Crece en concordancia a su uso y a cuánto se cree en ella. Eso significa que usted puede realmente llevarla al punto, como yo lo he hecho en mi vida y muchos de mis graduados lo han hecho. Puede llevarla al punto donde esté enchufado en su mente superconsciente continuamente. Y solo va al compás de la vida que todas las cosas que requiere, las respuestas que necesita, las soluciones, las personas, las circunstancias, llegarán a su vida exactamente en el orden y en la secuencia que usted requiera. Y las personas que usted no necesite, las circunstancias viejas, las circunstancias que no tengan nada que ver con usted, se disipen, se acaben exactamente cuando ya no se necesiten. Y entre más la use y entre más crea en ella, entre más confíe en ella, más rápida y más dependiente y más predecible funcionará. Ahora, déjeme decirle esto. En todos mis estudios de las biografías y autobiografías de grandes hombres y mujeres, he descubierto una cosa. Que solo comienza usted a volverse grande como ser humano hasta el grado en el cual está involucrado y fluye a la par de su energía superconsciente. Si no hace eso, la vida siempre es una lucha. Que a menos de que se involucre en el flujo de esa energía, la vida parece estar en el acantilado. Parece que va con la corriente. Una octava característica es que la mente superconsciente funciona mejor o opera mejor con una actividad de expectativas de confianza. Opera mejor con una actitud de expectativas de confianza. Las expectativas de confianza son una actitud de emociones positivas. Recuerde que ya hablamos de volverse un paranoide inverso, siempre buscando el bien, siempre esperando lo mejor, siempre creyendo, confiando, estando absolutamente convencido de que algo bueno va a resultar de todo lo que le pasa. Esta actitud de expectativas positivas parece ser lo que pone el pie en el acelerador de la mente superconsciente y lleva cosas en su vida, las personas y lo que necesita en su vida, más y más y más rápido. Otra característica de la mente superconsciente, número nueve, es que opera mejor bajo dos condiciones. Opera mejor bajo dos condiciones. La primera condición es cuando usted se concentra un 100% de su tiempo y su atención en el problema. Un 100% de concentración en el problema. Y el otro momento, cuando trabaja mejor, es cuando se concentra en un 0%, cuando su mente está ocupada en otra parte. Son los mejores momentos, pero de algún modo la mente superconsciente no funciona en un punto intermedio. Así que la clave o la solución para activar la mente superconsciente es tratar conscientemente de resolver el problema. Esta es una forma muy simple de hacerlo. Comienza a resolver problemas con, número uno, definir claramente lo que es. Defina su problema o defina su meta. Escríbala, discútala, aclárela en su mente y diga qué es lo que trata de lograr, evitar o conservar. Número dos es, investigue un poco, reúne información, busque, lea, hable con personas, vaya a la biblioteca, llame a las personas que sepan, al experto o autoridades en el tema. Consiga tanta información como pueda. Casi todas las decisiones surgen de conseguir información. He tenido experiencias donde he tenido problemas bien definidos o situaciones y pienso dónde puedo conseguir información y, ¡bang!, el nombre de alguna persona con quien tal vez no he hablado en un año llega a mi mente. Tomo el teléfono, la llamo y digo, ¡Hola! Estoy pensando en hacer esto o en no hacer esto. ¿Tú qué opinas de eso? Y él tiene exactamente la pieza de información que necesito para hacerlo o no hacerlo. Esté muy, muy alerta a eso. Lo tercero es, trate conscientemente de resolver el problema. Ya que consiguió la información, ha hecho preguntas, ha leído, ha investigado, ya lo tiene claro en su mente, tratará de resolver el problema con la mente consciente lo mejor que pueda. Y si eso no funciona, entonces simplemente lo pasa a su mente superconsciente como si estuviera alimentando una gran computadora. Túrneselo a la mente superconsciente y ocupe su mente en otra cosa. Ocupe su mente haciendo algo más y solo haga algo más por completo. Por ejemplo, y hablaremos de esto, podría trabajar en otro proyecto, dar un paseo, hacer ejercicio físico, salir a cenar, ocupar su mente con otra cosa. Y exactamente en el momento justo, verá usted que la respuesta le llegará. Solo estará ahí, de repente. Esto nos lleva a otra característica del superconsciente. Y es esta, que la mente superconsciente, y este es el número 10, la mente superconsciente le lleva exactamente la respuesta que quiere en el momento adecuado para usted. Le lleva exactamente la respuesta que quiere en el momento exactamente adecuado. Y un punto importante con respecto a la creatividad superconsciente es, que cuando obtenga esta respuesta exactamente en el momento adecuado, debe actuar de inmediato. Una respuesta superconsciente tiene fecha límite. Es decir, precisamente que si consigue la respuesta el jueves a las 12, tal vez la respuesta no sea válida para las 9 de ese jueves, tal vez no sea válida a las 3 del jueves. Así que cuando consiga la respuesta, cuando llegue a su mente lo que debe hacer y sentirá una sensación muy muy fuerte de certeza sobre la solución superconsciente, actúe de inmediato. ¿Alguna vez le ha pasado esto? Que ha estado trabajando en un problema y siente la necesidad de llamar a alguien y dice, debo llamar a fulano de tal, pero lo haré más tarde. Y lo hace más tarde al día o a la semana siguiente y lo llama y esa persona le dice, hubieras llamado la semana pasada porque tenía la respuesta que necesitabas o tenía esa persona o tenía esa situación o tenía el trabajo para ti, etc. Así que cuando sienta esto, conozco un hombre que formó un negocio de miles de millones de dólares y logró formar este negocio entendiendo completamente de lo que estamos hablando. Solo haciendo una cosa. Tenía una agudeza muy limitada para los negocios, pero siempre seguía su instinto superconsciente. Lo que sentía que era correcto hacer en ese instante lo hacía inmediatamente. Inmediatamente actuaba y la orientación de su actuación le bastaba para que se le abrieran las puertas de la oportunidad. Para retroalimentarse con información, para autocorrigirse, para conseguir a las personas que necesitaba, para maximizar sus oportunidades, etc. Y pasó de vender autos a tener un negocio de millones de dólares en menos de 10 años, simplemente siguiendo su intuición superconsciente y siguiéndola en forma continua. Otra característica de la mente superconsciente es que le dará experiencias que necesitará para tener éxito. Le da las experiencias que necesita para tener éxito. Esta es una de las cosas más increíbles que he descubierto en toda mi vida. Le da experiencias que necesita para tener éxito. Y le da toda una gama de experiencias diferentes. Ahora, imagine que usted esté aquí, ¿sí? Y digamos que decide aumentar sus ingresos 50% al año en los próximos cinco años. Digamos que en el transcurso de su vida decide que quiere volverse independiente en lo financiero. Pues normalmente, si está trabajando en un empleo o en un campo, su línea de visión, como dicen, es que de algún modo encontrará la forma de hacerlo en su campo existente, dentro de su experiencia y conocimiento existente. Sin embargo, una vez que haya establecido esta meta clara en su mente, una vez que tenga esta idea de cuál es su meta o su estrella, al comenzar a menudo encontrará que su vida será obstaculizada por muchas, muchas cosas. Parecerá que pasará por toda una serie de convulsiones una y otra vez, y a menudo encontrará en un año, dos años, cinco años, encontrará su meta en un lugar totalmente diferente, haciendo algo totalmente diferente, algo que nunca esperó. Al estudiar a los millonarios autoformados en América, vi que casi la mitad de ellos lograron sus fortunas haciendo algo totalmente diferente de lo que comenzaron a hacer. Al caminar por el camino de la vida, descubrieron que había un obstáculo infranqueable o una barrera en esa dirección. El mercado se colapsó, la tecnología cambió, las tasas de interés subieron, no importa qué haya sido, y descubrieron que tenían que cambiar el curso, la dirección y tenían que superar un obstáculo. Ahora, imagina que está corriendo una carrera y tiene que brincar un obstáculo, y cada uno de estos obstáculos, obstáculos grandes y pequeños, cuando los voltea a ver, voltea a ver lo que ha logrado, que ha necesitado de una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo, y al mirar atrás, verá que toda una serie de cosas diferentes pasaron, que le parecían pequeños retrocesos en esa época, pero al mirar atrás dirá, no fue bueno que haya pasado, porque si no hubiera pasado, entonces esto no habría pasado, y si esto no hubiera pasado, esto tampoco habría pasado, y verá que toda su vida es una serie de coincidencias notables, que inicialmente parecían dificultades o retrocesos, pero al mirar atrás, contenían dentro de ellas lecciones valiosas que necesitaba aprender, para poder lograr las metas que ha logrado. Un ejemplo perfecto, cuando comenzamos a salir con miembros del sexo opuesto, cuando estamos creciendo, tenemos muchas relaciones que no funcionan, ensayo y error, experimentamos, aprendemos cómo es llevarse bien con otras personas y no llevarse bien, y pensamos en ese momento que si las relaciones no van bien, pues es una situación terrible, muy desgastante emocionalmente, pero después cuando por fin encontramos una relación que es adecuada, lo consideramos y decimos, qué bueno que tuve esos problemas, porque si no, no habría llegado al punto en que me encuentro ahora, que es estar en la relación que deseo. Dicen que debes besar a muchos apos feos, antes de conocer a tu gallardo príncipe o princesa. Cada vez que repasamos una de estas lecciones, aprendemos algo valioso, cada vez que soportamos una carga pesada, aprendemos una lección valiosa. Déjenme decirles esto, a menudo su mayor éxito llega justo antes, o justo después, perdón, de su mayor fracaso. En el estudio de Napoleon Hill de más de 500 hombres y mujeres de éxito, descubrió que casi todos ellos habían enfrentado su mayor fracaso, el punto donde pensaron que debían abandonarlo todo, que no tenía caso continuar, todo el mundo les decía que era ridículo, y en ese punto persistieron un poco más, y ¡guam!, lograron su mayor éxito. Como sabrá Thomas Edison, uno de los mayores inventores del siglo, estuvo quebrado o casi quebrado muchas veces. Henry Ford estuvo en quiebra casi tres veces, mientras formaba su fortuna. Muchos de estos hombres y mujeres de éxito, han caído sobre su rostro una, y otra, y otra vez, hasta que por fin han llegado a donde han querido llegar. ¿Qué significa esto? Significa que debe adoptar la actitud que cada vez que encuentre usted un obstáculo, cada vez que tropiece, cada vez que pierda algo de dinero, perderá algo de emoción, perderá algún tiempo, como resultado de un retroceso temporal, deberá confiar que esto le ha sido enviado como una experiencia valiosa que lo está moviendo hacia el logro de su meta. Esta es una técnica muy simple que usted puede utilizar. Yo la llamo la técnica del cine. ¿De acuerdo? Ahora imagine que va al cine y que ha llegado muy, muy retrasado. ¿De acuerdo? Y entra, lo dejan entrar, aunque ya esté por terminar la película, y la siguiente película comenzará dentro de poco. Entra y ve los últimos diez minutos. Así que a esto le llamamos la técnica de los diez minutos. ¿De acuerdo? Mira los últimos diez minutos. Ve el final de la película. Ve cómo todo se resuelve. Ve cómo el héroe avanza. Ve cómo todo el mundo logra lo suyo. Ve cómo todo se enlaza. Y todo el mundo termina feliz, etcétera. Y después de haber visto los últimos diez minutos, se sienta y ve toda la película. Sin embargo, cuando ve toda la película, ve el peligro, la tragedia, la infelicidad, ve los malos entendidos, etcétera. Y sin embargo, al ver la película, ya sabe cómo va a terminar. Sabe que hay un final feliz porque ha visto los últimos diez minutos. Y esta es la actitud crítica. Al ver las dificultades que enfrenta cotidianamente, tenga esta actitud. Que esto es justo lo que pasa, pero en los últimos diez minutos, todo se resuelve. Y usted logra su meta. Así que eche un vistazo y tome la actitud filosófica hacia todas las dificultades, como esto es solo parte de la película, pero sé que en los últimos diez minutos, todo se resolverá. Solo finja que ya sabe el final de la película y que al fingir, logrará que la película salga exactamente como usted desea. Y tal vez mejor para usted. Número doce. La mente superconsciente fabrica todas sus palabras y sus acciones. Forma sus palabras, lo que usted dice y lo que usted hace. Y sus efectos. Es lo más importante. Sus efectos. En otras palabras, los resultados de sus palabras y acciones encajan en un patrón concordante con su concepto propio y sus metas dominantes. Encajan en un patrón que concuerda con su concepto propio y sus metas dominantes. ¿Qué significa esto? Significa que la mente subconsciente, que es una parte mecánica de su pensamiento, hace que sus palabras y acciones vayan de acuerdo con su concepto propio. Si se siente bien consigo mismo, sus palabras y acciones serán consistentes con eso. Si se siente negativo, sus palabras y acciones concordarán con eso. Sin embargo, la mente es superconsciente. Una vez que le ha planteado una meta muy clara o un juego de instrucciones, hará que sus palabras y acciones y los efectos de esas palabras y acciones conspiren juntos para llevarlo hasta su meta. Todos hemos tenido experiencias donde a la mitad de una conversación algo surge, sale de su boca y usted solo dice y nunca pensó en que lo diría y resulta ser que era exactamente lo que se necesitaba decir en esa situación. Tal vez sea en una cita con un miembro del sexo opuesto, tal vez sea una reunión de negocios, tal vez sea una visita de ventas, pero encontrará que naturalmente dirá lo justo o las palabras apropiadas para esa situación y verá que si solo confía en esto y tiene este sentimiento que debe decir algo y déjeme decirle también esto. A veces estará en una conversación donde planea decir algo. Está planeando plantear una cuestión en particular, planea hacer una presentación particular, pero algo dentro de usted le dice que no, lo estará bloqueando o la otra persona dice cosas que evitan que lo plantee. Lo que hace entonces si la mente es superconsciente le está diciendo no digas esto porque no es consistente con tus metas y tus deseos. Así que cuando sienta que no está seguro de si debe decir algo o no plantear algo, la mejor regla es no lo diga. Solo postérguelo y verá que fue lo mejor que pudo hacer. Ahora hay dos palabras, por cierto, que son muy populares. Una es serendipity. Serendipity es el proceso de hacer descubrimientos felices. Se ha visto que hay algunas personas que tienen la capacidad de siempre encontrar las cosas que necesitan, las personas que necesitan, el libro que necesitan, la especie en particular que necesitan, la ropa que necesitan, los muebles, etc. Pero siempre se están tropezando con las cosas que necesitan y a esto se le llama serendipity o comportamiento serendipítico. El punto interesante es cuando hemos estudiado a las personas que tienen esta capacidad de serendipity o serendipíticos, vemos que los descubrimientos que hacen son consistentes con las metas que se han puesto. En otras palabras, solo se encuentran las cosas cuando se les busca. Las personas no hacen descubrimientos felices a menos de que estén buscando algo que contribuya hacia sus metas. Existe otra palabra llamada sincronicidad. La sincronicidad es el proceso o la coincidencia de eventos donde dos o tres cosas que no están relacionadas para nada se suceden en forma simultánea y a esto le llamamos sincronicidad o sincronización de eventos y lo interesante y el único factor de la sincronicidad es que los tres eventos se inspiran juntos para ayudarle a lograr su meta y existen ciertos trabajos interesantes que se han hecho sobre la sincronicidad. Se dice que existe un orden más alto, una organización más alta de eventos donde los eventos se organizan con más en un significado y el significado que tienen, la significancia que tienen es definida por usted según sus metas. Así que recibirá una llamada telefónica, leerá un libro, oirá sobre un artículo, visitará a una persona y todo eso simultáneamente se unirá para darle lo que persigue. Esté muy alerta a estos sucesos. Ahora, el número 13 es la mente superconsciente contiene todos los circuitos de monitor. O sea, que puede preprogramar a la mente superconsciente y trabajará para usted. Hay dos formas de preprogramar a la mente superconsciente en los estacionamientos. Muchas personas ven que al esperar con confianza que va a haber un lugar para estacionarse a donde vaya, siempre lo hay, que puede preprogramar su mente a veces 10 veces de cada 10, 20 de cada 20, a conseguir un espacio de estacionamiento hasta en una calle repleta, en un centro comercial y si llega ahí y todos están llenos, verá que alguien va a irse y se retiran justo cuando llega usted. Al ir llegando verá que las luces de reversa se encienden y que van saliendo de ahí ni un carro antes ni un carro después, exactamente cuando usted llega. Cientos de personas me han dicho que después de aprender esto encuentran lugar para estacionarse a donde quiera que van. La clave es creer que funciona. Si no cree que funciona, no funcionará. Lo segundo es despertarse. Hay muchas personas que se despiertan sin necesidad de un despertador. Muchos ni lo usan. Yo no he usado uno desde hace años. ¿Por qué? Porque puede programar su mente para despertarse casi en el momento de casi cualquier hora. Solo hágalo tres veces y desarrolle el hábito de por vida. Esto es algo que la industria de los relojes despertadores mantiene en secreto porque nadie necesita un despertador. Puede despertarse a cualquier hora, despertarse después de haber dormido tres horas o trece, despertarse aunque esté muy oscuro, puede dormir solo 20 minutos o dos horas, solo programando su mente. También puede programar su mente para hacer algo, para recordar no hacer algo, etc. Y le diré esto para que pueda escribirlo. Se llama la ley de la actividad superconsciente. La ley de la actividad superconsciente y es esto, que debido al poder de la mente superconsciente, cualquier pensamiento, plan, meta o idea que usted pueda tener en su mente, su mente consciente, en una base continua, debe poder hacerse realidad por medio de su mente superconsciente. Cualquier pensamiento, plan, meta o idea que usted tenga continuamente en su mente consciente y que desee intensamente o tema intensamente, debe poder hacerse realidad por su mente superconsciente, ya sea positiva o negativa, buena o mala para usted. Si puede tenerla continuamente, si puede emocionalizarlas, si puede visualizarla en su mente consciente, la mente superconsciente comenzará a organizar todo el universo de experiencia a su alrededor para llevar a su vida a las personas y circunstancias necesarias para lograr que esa idea se vuelva realidad. Lo que hemos estado diciendo durante todo este programa es que sus pensamientos son muy poderosos, que sus pensamientos se objetivan a sí mismos, que sus pensamientos se convierten en su realidad. Eso da a entender la capacidad superconsciente de convertir en hechos todos los pensamientos que tenga y se convierten en realidad. Así que mantenga su mente en lo que desea, lejos de lo que no desea. Piense continuamente y sin detenerse, piense todo el tiempo solo en lo que desea y mantenga su mente completamente alejada de las cosas que no desea. La razón por la que muchos no logran éxito y son infelices es porque piensan continuamente las cosas que no desean. La razón por la que muy pocas personas, la élite, tienen éxito y son felices, prósperas, crecen, etc., es porque mantienen su mente en lo que desean. En la Biblia dice los ricos se enriquecen más y los pobres se hacen más pobres. Lo lamento, en la Biblia dice el que tiene poco hasta lo poco se le quitará, pero aquel que tiene más se le dará más aún. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. ¿En qué piensan los ricos? ¿Qué persiguen los ricos? ¿En qué se concentran los ricos? ¿Qué atraen los ricos para sí mismos? ¿Cuál es la ley de la correspondencia con respecto a los ricos? Es esta. Los ricos siempre están pensando en producción, afluencia, dinero, bienestar, etc. ¿Y en qué piensan los pobres todo el tiempo? Los pobres piensan en pobreza, carencia, carencia, pérdida, limitaciones, cuán poco dinero tiene. Y piense en lo que piense continuamente. Esto será lo que lleve a su vida y lo volverá su realidad gracias a esa capacidad del superconsciente. No importa cuán grandes sean sus metas, no importa cuán lejos estén, si puede aferrarse a ellas en su mente continuamente, puede volverlas su realidad. Bueno, ¿cómo activa su mente superconsciente? Esto es lo más poderoso de todo. Lo llamamos el método maestro de la activación. Se llama soledad. Activa su mente superconsciente con soledad. ¿Y cómo usamos la soledad? A esto le llamamos entrar en el silencio. Sentarse tranquilamente consigo mismo de 30 a 60 minutos. 30 a 60 minutos. La mayor parte de las personas nunca se han sentado tranquilas en silencio 30 a 60 minutos en toda su vida. Pero les diré esto, este método funciona un 100% de las veces. Cualquier problema que tenga, cualquier dificultad, cualquier reto, cualquier meta que quiera lograr, si se sienta tranquilamente en silencio y después escucha a esa voz tranquila y quieta dentro de usted, escucha esa voz tranquila dentro de usted, esa voz tranquila dentro de usted. Esa es la clave. Encontrará que en un cierto punto, tal vez en 25 o 30 minutos, su mente se aclarará por completo y después una gran cantidad de ideas comenzarán a fluir a su mente, se tira energía dentro de usted y en un preciso momento al sentarse ahí en completo silencio sin cigarrillos, ni café, ni música, nada, solo el completo silencio, en un momento en particular, su mente se aclarará y la respuesta exacta que necesita llegará a usted en el momento justo y si se levanta y lleva a cabo esa respuesta, resultará ser exactamente perfecta. hay muchas cosas que puede hacer para estimular a la mente superconsciente además de la soledad, la visualización, la afirmación, el soñar despierto, el estar relajado, música clásica, ambientes naturales, meditación, afirmaciones grabadas, todo esto activa la mente superconsciente. Ahora hay tres fuentes de una solución superconsciente, tres fuentes críticas, número uno es la intuición, vendrá desde dentro, tendrá un sentimiento muy muy fuerte que esta es la respuesta, el número dos son los encuentros fortuitos, conocerá gente o verá libros, información, material, ideas que le darán las respuestas que necesita y el número tres son los eventos inesperados, los eventos inesperados, las cosas que pasarán que son totalmente inesperadas, ya sea dentro de su vida o en su ambiente externo, y si lo ve de cerca encontrará que muy a menudo contienen exactamente las respuestas, exactamente la realidad que está buscando, así que esté muy alerta a la intuición, esté muy alerta a los encuentros fortuitos, esté muy alerta a los eventos inesperados. Ahora, ¿cómo conocer una solución superconsciente? Así es como la conocerá, número uno, es que cuando la respuesta llega será completa en un 100%, responderá a cada aspecto del problema, dirá, eso es, esa es la respuesta, será tan clara y tan simple, es lo maravilloso, será muy, muy simple, número dos, será un destello cegador de lo obvio, se dirá a sí mismo, ¿por qué no pensé en eso?, ¿por qué no pensé en eso?, es tan obvio, es tan lógico, un destello cegador de lo obvio, y otra, otra clave, es el componente emocional, es que cuando obtenga una solución superconsciente, eso significa exactamente la respuesta correcta para usted, siempre estará acompañada de un brote de gozo y energía, su autoestima crecerá, se sentirá positivo, muy feliz, tendrá todo lo que se llama un sentimiento de exaltación, se siente genial y dice, wow, esto es perfecto, esta es la respuesta, se emocionará tanto a veces que deberá ir al baño, pero quiere llamar a alguien para decirse, lo quiere hacer, algo, una solución superconsciente siempre viene con la energía necesaria para implementarla, por ejemplo, tiene una solución superconsciente justo al irse a dormir o en medio de la noche, se despertará con el corazón latiéndole fuertemente y su mente y su sangre ardiendo y no podrá volverse a dormir, así que déjenme concluir diciendo de nuevo esto, la ley de la actividad superconsciente, la más importante de las leyes que determina su destino y todo lo que hace y todo lo que va a lograr es que cualquier pensamiento, cualquier plan, cualquier meta, cualquier idea que pueda mantener continuamente en su mente debe volverse realidad por el superconsciente, esta es la razón de la grandeza de todo hombre y toda mujer que haya vivido, de todo gran líder, escritor, autor, poeta o persona de negocios y puede aprovechar esto cuando te sé simplemente definiendo con claridad de cristal que es exactamente lo que quiere y luego pensando sólo en lo que quiere, manteniendo su mente sólo en lo que desea y manteniéndola lejos de todo lo demás hasta que se vuelva una realidad. La fuente y el centro de todo el poder creativo del hombre es su poder de hacer imágenes o el poder de la imaginación Robert Collier de la imaginación a la imaginación de la imaginación Gracias.